Nosotros vivimos en Tipitapa. En Tipitapa, bueno, nosotros de lo que trabajábamos allá era en la chureca recogiendo basura. ¿De ver? Sí, o sea, a mí nunca me ha dado pena el trabajo porque todo trabajo es humilde y sé que, y o sea, eso es lo más duro que yo he rodado pues con mi mamá y yo cuando trabajaba allá, a mí no me daba pena nada porque o sea, yo sabía que era un trabajo humilde y no me importaba lo que dijeran los comentarios pues. A mí casi no me gusta hablar de eso porque, o sea, para mí es duro pues porque no me gustaría que otra persona pase por eso. ¿Y por qué llegaron hasta ese momento? Es que nosotros vivíamos cerca de la chureca, en Ciudadela. ¿En Tipitapa? Sí, en Tipitapa. De ahí nosotros estuvimos posando en una tía. ¿Y solo vos y tu mamá? Yo, mi mamá, mi hermana, pues. Estuvimos ahí. Estuvimos en Tipitapa por un año, como le digo. De ahí nosotros, con mi mamá, porque mi hermana no le gustaba, no le gustaba. Y yo le decía, cada trabajo es humilde, le digo. A mí no me dan pena porque, o sea, es humildad lo que uno... Y yo me iba, recogía basura, la vendía porque, o sea, todo eso, el plástico, el cartón, el coche... ¿Todo eso vale? Todo eso valía. ¿Y cuánto recogían? ¿Cómo era así? Yo me alegraba porque cada vez que llegaban los camiones a votar, yo recogía bastante. Yo sabía que era más de algún dinerito para mi mamá, para que nos sustentáramos. Pues, porque en esa... Nadie no me hablaba nada. Entonces, yo... Yo... A mí me dolía porque, o sea, en ese tiempo mi papá no... Tuvo una discusión, pues, con mi mamá y no lo pasaba. Entonces... ¿Tenían que sobrevivir por... Sí, como sea. A como sea y por ustedes mismas. Sí, entonces, como digo, mi mamá, nunca tampoco le ha dado pena. Mi mamá ha sido doméstica, ha sido de todo. Entonces, ella siempre me ha inculcado la humildad que un trabajo como sea y se cuesta. Así es. Y que el dinero aquí en Nicaragua cuesta mucho y está como sea. Entonces, yo me iba con ella. ¿A qué hora se iban, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo fue que realizaron ese trabajo? En todo el transcurso del año que estuvimos en Ciudadela, como ocho meses tuvimos así. Era... Para nosotros era sustención. Incluso, si mi papá mandaba, yo me iba porque ya me gustaba, pues, el trabajo. A como sea, yo era la que tenía o conseguía dinero. Entonces, yo me alegraba. Y nunca me dio pena. Ella jugaba de igual manera. O sea, cuando algunos de ellos me ven, me dicen, Puchica, he llegado muy largo porque, o sea, nunca pensaron, pues, de que... Y cualquiera dijera, Puchica, tu gloria es, no sé. Pero sí, recogía basura. La Yorcele, cuando iba a clase en la mañana, salía a las once. Ella era solo quitarse el uniforme y ya se iba a donde yo estaba recogiendo. Ayudarle. Ayudarle. La grande, ¿no? La grande se quedaba con una chiquitita, tal vez, limpiando, lavando o ayudando menos que hacer. Pero ella era la madre que estaba conmigo. Yo le decía, este es mi hombre pequeño. Yo tuve un varoncito chiquitito porque era la que me ayudaba, como si era un varón total. Por el respaldo que hacía, la fuerza, la valentía. Sí. Y a veces lloraba, porque no teníamos nada que comer. Y le decía, yo iba a proveer de la piedra, pero no, no se preocupe, mi niña. Que Dios nos va a dar, aunque sea, el pan en la boca de nosotros. Y me imagínense, yo desde chiquita peinaba así. Yo me peinaba así. Y ahí yo mi locura, que algún día yo decía, voy a hacer estilista. Pues ahora, pues, no me siento una mujer tan débil ni tan floja. Sí. Oye, estudié un año de belleza general y estilismo. ¿Aquí? Aquí en Managua, mientras apoyaba a mis hijas, tenía un tiempito también para darme a mí. Y así, estoy estudiando, terminé de estudiar hace un año ya. Y ahora estoy estudiando barbería para, porque me piden corte pelo de varón y quiero también llevarlo en costa. Y pienso, si Dios primero me presta vida, poner mi salón. Aunque ya lo estoy comentando, ya tengo mi puñito allí, trabajo en mi casa, haciendo mis visitas. Qué tremendo. Y Dios, entonces, imagínese, le tenía eso preparado, pero antes le hizo probar su fuerza, su carácter. Sí, porque... Lo hizo moldearlo. Así me dicen varias gentes en grupo y la mante, vos no te pusiste tan loca, tantos problemas que tuviste. No fuiste una mujer que tiraste la toalla, seguiste, seguiste a tus hijas adelante, porque ni mi familia me dio apoyo. Yo fui sola, solo con la fuerza del Señor y en él indicándome lo que yo podía hacer y lo que no podía. Así, no sé, quebran todo, pese a quizás lágrimas, preocupaciones, estuvo fuerte usted. Lágrimas y mucho, muchas cosas. Salía de uno, lavaba de una persona, me iba a lavarle a la otra, iba a plancharle a la otra, iba a dejar a mis hijas en la mañana, pedía permiso para ir a recoger a mis hijas y así. Y me decían, alante vos, me decían, bueno, pero yo le digo yo, aquí estoy, mis hijas, y lo único que yo quiero es verlas superar a mis hijas, ser alguien en la vida y que el día de mañana diga, esa señora fue la que me sacó de lado. Lo que ha vivido, la ha fortalecido y lo volvería a vivir. Lo volvería a vivir y tendría más fuerza para continuar viviendo con mis hijas de los más jóvenes que quiero, de esta fuerza. Y le doy gracias a Dios porque me ha guiado a los pasos más buenos, estoy viviendo a una iglesia, me ha cambiado demasiado porque, sí, tuve un tiempo que me tiré al piso, a beber por tantos problemas como que ya sentía que yo no podía. Pero una vez que casi se me pare el corazón, que tuve bien grave, miré a mis tres hijas llorar y decir, madre, no te me vayas, yo solo oía a mis hijas llorar a la par mía. Y yo dije, señor, dame más, si me has dado tantas cosas que pasé, perdóname por lo que estaba haciendo, pero quiero ver a mis hijas seguir adelante. Y dije que desde esta vez nunca más iba a volver a tomar, dejé de tomarse ya más de tres años que no he tomado. Un momento en mi boca, he ido a encuentro y estoy en una iglesia, gracias a Dios, perdiendo la semana. Bendito Dios. Ya Dios, ¿verdad? Tienes preparado todo. Muchas gracias. Yo primero, y a qué estoy, aunque no tengo como se dice un hogar para ellos, pero yo primero voy a conseguirlo porque metí mis papeles. Y Dios primero que me den esa casita que ya meten. ¿En donde están ahorita es alquilada? Es alquilada. Sí, pues fue para los seis años alquilando. Pero... Y el sueño es tener la casita, obviamente. Sí, es tener mi casa. Dejársela a sus hijas. Y el sueño es tener la casita, muchas gracias.